¿Qué onda? ¿Te gusta esto? A ver. Sí, está bueno. Está bueno. Es de Ikea. Ponelo, ponelo para, dale, para el principio. Catri, toma. ¿Qué pasa? Guarda el perro en el próximo barco. Ah. Sobró un poquito. Bueno. ¿Qué están laburando? Sí, estuvimos escribiendo un poquito, nada. Salió un par de cosas. ¿No? Un par de cosas piolas, no sé. ¿Qué te parece? A ver, déjame ver. Pero igual es de introducción, nada más. Para ver qué haces. Está bien, está bien. Igual tengo una mala noticia para decirles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? A otra en radio. ¿Pero dónde podés ir, Martín? Sí, me voy. Me voy. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Loco, me voy! No, Martín. ¿No sabés el peso que nos dejás? ¡Vale! ¡Vale! Estoy muy mal Son años de trabajar con Martín No se puede ir, no, no, no Es el que le pone pila, el trajo al Moodle, el trajo al Manco Lo trajo a Caspers, que vamos a hacer con eso Es todo un... no Perdóname pero no puedo seguir Yo no me esperaba Vamos, por fin que se vaya ese cordobés extranjero Por fin voy a poder ser yo el conductor Yo ya sabía que siempre importa la plata Pero ahora voy a ser yo y yo voy a ganar la plata A mi no me importa la plata de eso, si Pero me la voy a llevar yo nada Bueno no, la verdad que esta es la forma que encuentro de presentar mi renuncia Porque... nada, 100 subtítulos La verdad que es... voy al muero, no veo un cobre, nada Y tengo una oferta muy interesante de otra radio Mati y Catri me quisieron copiar, todo el tiempo Con el grito, que se aturaba el micrófono, no sabían hacerlo Tratando de decir radionauta, cinéfilo, una vergüenza, la verdad Se trababan, decían radios cinéfilo, nauta, blau, cualquier cosa Es muy difícil No están capacitados para estar al frente de un micrófono Entonces... eh... O se ven ellos, o me voy yo y... me voy yo Quizás solamente el cariño de la gente puede retenerme Quizás... si el cariño de la gente se transforme en plata ¿Qué vamos a hacer boludo? Calmate un poco boludo, ya esta, no pasa nada Vamos a poder seguir No podemos, no po... Si que podemos, vas a ver que podemos Vas a ver que podemos Se puede boludo Si, que se puede Si, que se puede Si, que se puede Y si no... Que decida la gente Vamos a poder seguir o no Sin Martin Que decida la gente, yo no estoy en condiciones Bueno, ya esta, ya esta Calmate un poco Dejá de tomar eso Que carajo